Miramos en este caso a Rusia, les contamos que el submarino diésel eléctrico UFA y el remolcador de salvamento a la tau de la flota del Pacífico de Rusia han entrado en el puerto chino de Qingdao, es lo que informa este lunes el Ministerio de Defensa ruso. Los marinos rusos mantendrán en los próximos días una serie de reuniones con representantes de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, además de visitar su academia de buceo. El submarino UFA entró en servicio en la Armada de Rusia en noviembre de 2022, según el Ministerio de Defensa los submarinos de esta serie poseen una combinación óptima de sigilo acústico y alcance de detección de objetivos, así como un potente armamento de torpedos y misiles.